Muy buenas tardes, les habla el arquitecto Roberto Asiso Casarrubios y en nombre de Plataforma Gremial quiero darles la más cordial bienvenida a este tercer foro del mes de junio titulado Mi Padre, el arquitecto Tomás Sanabria y para ello contamos con una invitada muy especial, su hija Loli Sanabria, quien nos hablará sobre la vida y obra de tan afamado profesional. Plataforma Gremial tiene entre sus objetivos la unificación y autonomía del gremio de arquitectos y urbanistas, darle a nuestra profesión la importancia que se merece a fin y para que sirva como medio para el bienestar de nuestra sociedad. Queremos darle las gracias a nuestros patrocinantes, alfombras Clean Express, todo en suministro, mantenimiento y venta de alfombras, a la revista Entre Rayas, la revista de la arquitectura, agra arquitecturas, luz, color y arte para sus espacios y a RapidFot, porque nada como una imagen para recordar bellos momentos. Vamos a darle entonces el pase a nuestra invitada. Vamos a ver si tenemos aquí a nuestra amiga. Ok, aquí tenemos al arquitecto, un cordial saludo al arquitecto Octavio Delamo, tenemos al arquitecto Tamara Lugo, muy buenas tardes, a nuestra secretaria general, muy buenas tardes general, un cordial saludo. Tenemos a ver si conseguimos a Loli por aquí, no te vemos Loli conectada todavía. Vamos a admitir, vamos a darle entrada a todos y Ok, bienvenidos a este tercer foro en homenaje a nuestros padres. Estamos esperando conexión. Ok. Perfecto. Vamos a ir entonces, bueno, haciendo una breve reseña de nuestro querido arquitecto Tomás Zanabria, nació en Caracas un 20 de marzo de 1922 y falleció un 19 de diciembre de 2008. Fue un reconocido arquitecto, creador de obras tan emblemáticas como el Hotel Humboldt, en el Cerro Lávila de Caracas, el Foro Libertador, el edificio del Banco Central de Venezuela, la sede de la electricidad de Caracas, la sede del INSE en la Avenida Nueva Granada, Alimentos Heinz en San Joaquín, entre otros. Sus estudios fueron a la Universidad de Harvard, en la escuela de diseño, en la década de los años 40, siendo alumno de Walter Gropius, Martin Wagner, entre otros reconocidos arquitectos. Fue un periodo de posguerra en que había un reducido número de alumnos y allí Zanabria recibió lecciones imborrables sobre los valores humanos de la arquitectura, la necesidad de satisfacer como primer objetivo las condiciones ambientales para lograr el confort cotidiano de los usuarios y la indispensable vinculación entre la arquitectura y la naturaleza. Loli Zanabria, felizmente casada, tuvo dos hijos, Claudia es diseñadora de interiores del Instituto Caracas y tiene un posgrado en la ciudad de Milano, en Italia. Diseñadora industrial en la escuela de diseño Hans Neumann en Caracas y actualmente presidente de la Fundación de Compromiso Urbano encargada de la Colección Tomás Zanabria, vicepresidente de Proadopción, organización dedicada a facilitar el derecho a familia, a los niños en estado de abandono. vamos a ver si ya se pudo conectar, no vemos, no vemos por aquí a a Loli ok, vamos a esperar breves instantes, a ver saludos a nuestra colega Tamara Lugo, Corina Rosales, buenas tardes vamos a esperar entonces breves instantes, a ver si nuestra invitada logra conectarse al foro. bueno nuestro nuestro homenajeado el día de hoy bueno entre entre muchas muchas de sus obras pues y aunque entonces cuando el estudio no se habla de diseño urbano ni diseño ambiental se planteaban premisas de una metodología de proyecto basada en las escalas de diseño cuyo paladí era Gropius y ya desde su actividad docente pionera en la Bauhaus y luego la llevó a Harvard a al definir los términos de la arquitectura integral y de hecho podemos considerar a el arquitecto Tomás Zanabria como un arquitecto integral definitivamente si uno hace un análisis de sus obras ve aparte de su intachable y su impecable diseño como se trabaja tanto la parte exterior como su parte interna aquí vamos a ver si ok vamos a ver si tenemos aquí entonces vamos a ir viendo las imágenes ok quiero también comentarle a nuestros invitados que si quieren hacerle alguna pregunta a Loli pues pueden hacerla a través de el chat ok vamos a compartir aquí imágenes perfecto aquí tenemos vemos a nuestra amiga perfecto vamos entonces a ir pasando las imágenes bueno esta foto que quisiera que nos comentara Loli una vez que se conecte logre la conexión al chat vamos a ver si si ya por fin ok si tiene conexión ok bueno desde 1972 Loli comenzó a trabajar en Sanabria arquitectos ayudando a su padre luego en 1980 trabajó en otra empresa por seis años formó su propia empresa de diseño de envases y empaques y en 1994 su papá la invitó a ser socia de Sanabria arquitectos hasta el año 2008 fecha en que falleció vamos a ver aquí ok sé si hay conexión por aquí si escuchan ok buenas tardes Lucía bienvenida buenas tardes estamos esperando que se conecte Loli que tenía que buscar la conexión en su computadora se estaba conectando a través de el teléfono ok vamos a aquí tenemos a Aura y a Juan bienvenidos ok aquí tengo una llamada de Loli si me permite un momentico si cuéntame Loli si si ya ya inició el chat pero no te veo no te veo conectada no pero no es la misma dale dale en la en la primera invitación que te envíe porque la segunda era la de prueba ok trata de acceder entonces a la trata de acceder a la de las cuatro es la primera que te envíe no la segunda entra dale al link a ese link que te envíe y ahí puedes acceder claro no por eso por eso si no si pero ok te mando el link te mando el link nuevamente aquí tenemos a tenemos a Loli y ya va que vamos a hacerle este vamos a hacerle otra vez el el envío de el link para la reunión si me permiten porque es que hicimos una prueba previa ok para que se pueda conectar y nos acompañe ok bueno vamos a ver si se logró conectar vamos a ver si la tenemos por aquí ok ahorita si la tenemos con nosotros ok buenas tardes buenas tardes Loli como estás que ver ahora sí que susto yo decía Dios mío que no lo puedo ver claro claro porque estabas accediendo a la a la reunión anterior claro disculpen disculpen saludos a todos tranquila tranquila que aquí estamos todos tú sabes con esta tecnología pues aprendiendo tratando de de adaptarnos a esta nueva tecnología bueno Loli ok yo yo leí ya pues una breve reseña de sobre la síntesis curricular de de nuestro homenajeado el arquitecto Tomás Sanabria tu padre y de de tu de tu síntesis curricular también y no sé si están viendo la foto que bueno que es la foto es la imagen de la invitación donde tú apareces con con tu padre eh la estás viendo en pantalla si la veo aquí con todas las chiquiticas pero lo cómico es que eso eso fue hace 50 años o sea que no se piensen que se van a encontrar Zapava Bella hoy en día bueno no bueno no no bueno por supuesto por supuesto pero una foto es una foto digamos de la época donde se desprende y radia que refleja nuestra relación refleja esa empatía que existía entre tu papá y tú o sea esa complicidad esa amistad eh eh ¿dónde fue eso Loli? y ¿dónde y cuándo? eso fue eso fue en 1970 en el matrimonio mi papá tuvo como decimos hoy en día dos administraciones se casó con mami tuvo dos hijos que son mi hermano Tomás se llama igual que papi Tomás José y es cardiólogo y tuvimos y después nací yo este yo los dos y después al tiempo papi y mami se divorcian y papi se casa con Cisa Cisa Sucre quien venía de un matrimonio con Diego Carbonel con dos niñas entonces ahí hubo una una yo siempre digo que mi papá tuvo la mejor mujer del mundo para lo que él quería es decir mami fue la mujer que le facilitó que su vida fuera inmensamente feliz porque nos educó amando a papá que era muy fácil para nosotros pero ella nos los proponía diariamente amarlo más y bueno y le dio dos hijos maravillosos tengo que decirlo porque la verdad es que hemos sido muy normales y muy bien y Cisa fue siempre un estímulo para papá fue un reto fue una mujer que lo que lo estimuló muchísimo así que tuvo dos mujeres maravillosas con él gracias a Dios y este fue el matrimonio de la hija mayor de Cisa de Yolanda Carbonel Sucre ese día papá ellos fuimos muy amigos de siempre de verdad que fuimos y de mi hermano también fue inmensamente amigo porque mi hermano como les digo es médico y papá decía que la medicina y la arquitectura tenían muchos puntos en común él decía que el diseño humano y el diseño urbano tenían gran relación y que por ejemplo él afirmaba algo que a mí me encanta y que mi marido siempre dice no te olvides de decirlo y es que papá decía que la medicina es un servicio social obvio todos lo sabemos y que es para que el ser humano viva todos lo sabemos pero no todos sabemos y más bien la gran mayoría olvidamos lo que él afirmaba que la arquitectura también es un servicio social para que el ser humano viva mejor y él decía mejor significa la acción del arquitecto que es mejor en el espacio mejor en las condiciones mejor en la ciudad en el entorno en los valores de ese ser humano que va a trabajar a disfrutar a vivir a recrearse en un espacio y que una ciudad no es más que la suma de todos los habitantes ¿no? así es así es bueno es que en definitiva nosotros diseñamos para el ser humano si no no tendría sentido la arquitectura bueno Loli fíjate tú tu papá es ampliamente conocido toda su obra arquitectónica pero en este foro nosotros queremos hacer bueno más que todo ver su parte familiar su parte más desconocida por decirlo así indagar un poco sobre esos aspectos desconocidos de su vida familiar y profesional y cómo fue Tomás Zanabria como padre o sea evidentemente tú fuiste su niña consentida eso es indudable háblanos un poco de eso que a ver cómo cómo era Tomás Zanabria en la vida familiar espectacular era es muy divertido porque la pregunta que tú me estás haciendo me la hicieron de muy chiquita eso es típico de las viejas necias que te agarran los cachetes y te dicen a quién quieres más o quién te quiere más bueno ahora yo soy una vieja pero no soy fastidiosa de esas y resulta que una vez me preguntaron una de esas tantas señoras Loli ¿quién es el más consentido y el más querido en tu casa? y yo le dije yo evidentemente y entonces me dice ah ¿por qué? porque soy la chiquita y la única mujer y mi hermano porque es el grande y es el único varón o sea que no había ninguna duda de que los dos éramos absolutamente queridos y amados y de hecho yo fui ciertamente muy muy cerca de papá porque nos unía los intereses y nos unió el trabajo ¿ok? y la cercanía de una hija que una hija cuando mi papá quedó viudo porque mi papá quedó viudo de Sisa como treinta y pico años antes de morir o sea muchísimos años y yo no quise nunca que papi se volviera a casar si no fuese por amor y no que tú digas oye ¿quién me lleva la ropa la tintería? ¿quién se encarga el amor de servicios? ¿quién me compra la comida? yo decía eso yo no quiero que mi papá lo haga si él escoge una mujer genial pero que sea una mujer de verdad que lo complemente entonces yo me dediqué mucho a su lado pero mi hermano estuvo mucho a su lado también como piloto porque mi papá era piloto y no era piloto como a veces piensa la gente era así como para bonito no mi papá era un piloto por un absoluto bueno obviamente por placer pero él tenía la suerte de que él vivía en Lomas del Mirador y la Carlota durante muchísimos años era para avionetas privadas o para grandes aviones privados también y entonces él se levantaba y si el día estaba bonito bajaba se tomaba su avión subía tomaba fotos tomaba películas hacía anotaciones y bajaba una hora y media más tarde y ya dejaba tomaba su carro y se iba para la oficina y trabajaba hasta la noche en la oficina ¿qué sirvió eso? no solamente el conocer a la ciudad como un pájaro entender las ciudades de arriba para poder clasificar qué sucedía pero también para las denuncias porque nosotros hemos sido tenemos el valle más maravilloso él decía que Caracas es una ciudad que la pueden envidiar en cualquier país del mundo por las condiciones geográficas por las condiciones de clima por la altura por la humedad por los ríos por el río por las quebradas por los siete grados de inclinación o sea cualquier cosa que digas es un sitio bendecido los vientos alistios que nos barren cada mañana la polución pero él decía nosotros lo damos gratis esa condición no la cuidamos no la entendemos no la queremos y por eso él insistió tanto en conocerla analizarla y denunciar porque por irresponsables muchas veces el político o el que estaba invirtiendo que se llamaba el urbanista ¿verdad? entonces el inversor sencillamente se olvidaban de la ciudad y conseguían permisos para tumbar un cerro y volver entonces una urbanización plana hello eso era un cerro eran tres cerros entonces embaular quebradas a diestra y siniestra aceptar políticamente que las quebradas sean invadidas por ranchos con tal de que yo a cambio de ponerles luz o unas escaleras ya me den voto o sea de una ignorancia de una miopía terriblemente dolorosa y papá pasó 60 años cada una de esas fotografías de esos análisis de esas películas las tuvo manteniendo y se mantienen en la colección Sanabria hoy en día entonces es una historia de una ciudad absolutamente completa él cuando le pidieron que creara OMPU que era la oficina metropolitana de planificación urbana él dijo ok él fue el primero el primero que arrancó con esa dirección y dijo debemos ser cinco miembros ¿verdad? de la junta directiva no debe haber más de seis empleados secretaria mensajero un maquetista fijo y horas hombre de piloto y helicóptero porque esa maqueta tiene que estar viva tiene que irla modificando a medida que la ciudad va cambiando es la única forma que podemos entender y analizar como oficina metropolitana qué y dónde se está sucediendo por supuesto OMPU llegó a tener 300 empleados o sea eso no sirve para nada eso es lamentablemente y él decía claro hasta que se desaparece él decía cinco empleados digo cinco miembros de la junta directiva que cambien cada dos años quedando tres de ellos se cambian dos tres de ellos se cambian dos para que siempre quede alguien comprometido pero siempre entre alguien nuevo con creatividad con intereses pero nunca pasar de esa cantidad de empleados ni perder el helicóptero con las horas hombres de helicóptero para mantener la ciudad en vivo eso fue muy importante y me está diciendo aquí mi apuntador quiero que hables de tu papá como padre ese es mi gordo bueno claro esa es la idea de este foro acuérdate que estamos homenajeando a nuestros padres porque ayer se celebró el día del padre aquí en Venezuela claro lo que pasa es que papá era un padre que les puedo decir lo más bello como padre pero un padre que era activo era un padre que era así como te digo que iba a volar cada mañana nos llevaba inmensa cantidad de veces por eso es que mi hermano es piloto sus dos hijos son pilotos y los nietos que son muy chiquitos todavía ya están contaminados de ser este piloto que son los bisnietos de papá o sea que bueno cumpliendo la propuesta de mi gordo perdón o sea que porque te quería preguntar en la familia Sanabria hubo antecesores arquitectos y alguien le siguió los pasos a tu papá alguien continuó con la carrera o por lo menos con la oficina de Proyecto Sanabria ¿cómo quedó eso al fallecer tu papá? muy buena pregunta mi papá es el único digamos antes que él porque de mi gran papá y de los anteriores lo que había eran abogados y agricultores eran las dos grandes actividades de los Sanabria en línea directa con papá papá fue el primer arquitecto y mi tío Eduardo Sanabria también fue arquitecto que era él era como 10 años menor que papá papá le decía Eduardo no estudies arquitectura porque va a ser un fastidio que yo tengo ya 10 años de proceso pero a mi tío Eduardo le encantaba y bueno magnífico este tío Eduardo fue arquitecto fue arquitecto porque lamentablemente ya no está estuvo en la oficina con papá de socio mucho tiempo hicieron Sanabria Tomás Sanabria y Eduardo Sanabria lo que pasa es que mi papá era quien le gustaba proyectar y mi tío Eduardo hacía el papel maravilloso que después me tocó a mí que mi tío Eduardo hacía la parte programativa era el que tenía relaciones con el cliente el que manejaba el personal y la administración de la oficina o sea muchas cosas que mi papá no las iba a hacer porque tenía cero mano derecha para hacer nada de esas cosas no tenía interés él era el quien le gustaba diseñar y le gustaba le gustaba mucho ser profesor le gustaba ser mucho profesor con nosotros sus hijos por ejemplo papá te hacía cosas yo recuerdo nosotros nos fuimos a vivir a Europa con mi mamá dos años para que la separación de cuerpos de papi y mami fuera menos traumática fíjate que interesante esos padres hermosos que prefirieron hacer una separación física hasta que nos ocupáramos entendiéramos de que eso era un proceso entonces nos fuimos a vivir primero a Suiza yo viví un año con mi mami mami le parecía muy duro pues estar en Ginebra que la mente era frío en todo sentido mi hermano se quedó en su colegio en Suiza y nosotros nos fuimos a Madrid pero el hecho es que mi papá era tan tan profesor que él te decía tú le mandabas una carta y el Terdeck regresaba la carta subrayándote los errores de ortografía te hacía los comentarios de cómo te fue qué chévere lo que me cuentas pero mira aquí están los errores de ortografía papá a esas edades nos compraba las revistas de la UNESCO éramos unos niños y entonces claro te involucraba a que nació una isla en el Pacífico te involucraba a lo que estaba ocurriendo en todas partes y a nuestros hijos los hijos de mi hermano y los hijos míos que ahí está mi hija desde el carro regresando del trabajo hola princesa les inscribía en National Geographic para que discutieran temas aparte de eso pues le pintaba el reloj al chiquitín en la 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 les enseñaba a todos nosotros era siempre un profesor enseñándonos y por ejemplo yo regresé de Europa una pavita y bueno típica pavita pues en algún día una fiestecita me agarré de manos con un muchacho y ya éramos novios y papá cuando quería reprendernos a mi hermano y a mí jamás nos gritó jamás hubo un insulto ni mucho menos un golpe de ningún tipo y él nos decía cuando papi decía cuando no decía Loli sino Lolita yo decía qué cuernos habré hecho porque el Loli era lo normal y él decía mira te voy a buscar porque vamos a almorzar en Tarsilandia y Tarsilandia era un restaurante que daba en Altamira arriba muy sabroso y todavía queda creo entonces ir a Tarsilandia era sentarte a conversar y a sacar conclusiones y tú terminabas entendiendo perfectamente mientras que comías y cuando tú habías entendido y te llegabas a sentir mal si lo que habías hecho era realmente equivocado y decías conchale y él después decía qué prefieres una librería o una venta de discos y entonces tú escogías tu libro o tu disco porque la música nos encantaba a todos y una vez llegó siempre tomábamos Coca-Cola mi hermano y yo y fuimos a Tarsilandia y me dice que quieres tomar Coca-Cola como siempre él llama al mesonero y le dice como una especie de secreto y él aparece con seis botellas y seis vasos el señor las destapa y papi me dice qué quieres entonces le digo yo papi Coca-Cola ¿conoces esta? se llamaba Canada Dry no papi no la conozco ¿conoces esta? Ginger Ale no papi nunca la había oído nombrar ¿conoces esta? colita Dumbo ay sí es muy dulce ¿conoces esta? y así me fue preguntando me dice quiero que las pruebes todas cuando las probé todas le di y me dice ¿cuál quieres? papi Ginger Ale nunca la había tomado eso es lo más rico del mundo ok me quedé con la Ginger Ale y me dice ¿viste lo que te quiero enseñar? y le digo yo no, no te entendí me dicen que tienes un noviecito yo creo que tú debes salir conocer ver gente conocer un poquito más del mundo y después escoge esa era la forma en que me apagamos a educar que bien que bien muy lindo muy lindo muy humano muy respetuoso muy severo muy estricto papi decía este el tener todas las oportunidades que ustedes tienen no crean que es un placer es una inmensa responsabilidad el hecho que ustedes tengan los alimentos que tienen la capacidad de educarse el amor que los rodea la salud todo todo lo que ustedes tienen es una inmensa responsabilidad y así era mira Loli cuando hablé contigo previo este foro me dijiste que querías estudiar arquitectura yo te pregunté tú eres y bueno desististe de la idea por alguna razón no puedes contar qué pasó o sea qué pasó ahí que no estudiaste claro que sí y te termino la pregunta anterior si han seguido arquitectos después de mi tío Eduardo no ni en la rama de mi tío Eduardo hubo algún arquitecto ni en la rama de mi papá sí está en su línea directa está papá arquitecto yo diseñadora industrial y mi hija la que estaba manejando está diseñadora de interiores que se graduó en Caracas hizo su posgrado en Milano qué quiero decirte con esto cuando yo iba a estudiar arquitectura que para mí era lo lógico o sea yo estaba enamorada de arquitectura toda la vida porque papá nos llevaba a Tommy y a mí a muchas obras desde el Humboldt que subíamos de niños en el teleférico de carga hasta Heinz hasta el Palmar a todas partes de la electricidad de Caracas y después llevó a sus nietos muchísimo a las obras también pero cuando yo iba a estudiar yo estaba en quinto año de bachillerato este iba a inscribirme en la escuela por supuesto y papi me dice tú estás segura que quieres estudiar arquitectura y yo pero claro papi y me dice yo quiero que tú hables con otros arquitectos porque yo creo que es que tú podrías estar equivocada porque arquitectura arquitectura no es fácil de entender no es no es no sé yo quisiera que veas alternativas y estaba Víctor Fossi de decano en ese momento entonces él le pide una cita a Víctor y Víctor le dice que encantado pero seguía ocupado cuando yo llegué y me atiende Oscar Carpio otro queridísimo amigo de papá arquitecto quien era el director de la escuela y Oscar me dice y tú quieres ser arquitecto y yo le digo ¿y qué le pasa a estos arquitectos? Dios mío sí, yo quiero ser arquitecto una confabulación sí yo te digo ¿qué pasa? y entonces me dice ¿pero de verdad quieres estudiar arquitectura? y pues sí me encanta la arquitectura me gusta muchísimo yo tengo toda la vida bueno desde que yo tengo creciste claro claro en ese medio claro entonces en eso dice Víctor ya pueden pasar y como estábamos conversando dice Oscar acompáñame y cuando me siento y saludo y me siento me dice Víctor ¿y tú qué quieres estudiar arquitectura? le digo no o sea háganme el favor de decir ¿qué les pasa a ustedes? tres arquitectos muy competentes muy serios y les parece que yo estoy escogiendo como la locura Rigoletto y Víctor me pregunta ¿pero por qué quieres estudiar arquitectura? y yo siempre he sido muy clara y les voy a decir por qué soy tan clara también otra anécdota de papá yo siempre he sido muy clara y directa entonces le digo yo mira a mí me parece que o sea a mí me encanta el ser humano me gusta muchísimo el ser humano me encanta interconectarme con el ser humano me encantan los materiales que con mi papá hacíamos en barro en cemento en concreto en madera siempre estábamos trabajando y mi hija también y mis hijos trabajaron mucho con papá en todas esas cosas y me encanta un problema entonces para mí un problema un material y el ser humano que lo necesita para mí eso es arquitectura me parece que es lo más claro del mundo y Víctor y Víctor me dice no eso es diseño entonces yo le digo bueno pero arquitectura no es diseño y me dice lamentablemente no lamentablemente arquitectura tiene parte de diseño pero tiene muchas cosas muy difíciles de manejar entonces eso me dejó capciosa y Oscar que estaba al lado me dice Loli ¿por qué no vas un día a la escuela de diseño de Hans Neumann que estaba en el sótano de Montana Gráfica en Los Ruices y es una escuela muy nueva y mi sobrina Belén Kaufman está estudiando ahí estaba en el bachillerato tenía los miércoles en la tarde libre fui el primer miércoles me enamoré de lo que vi fui todos los miércoles hasta que me gradué y evidentemente estudié diseño enloquecida el diseño industrial es de verdad mi pasión me fascina me encanta el concepto porque es precisamente lo que yo pensaba de diseño de lo que yo creía que era arquitectura a la larga me hizo mucho bien y se los agradecí porque yo jamás hubiera podido competir con mi papá que es un poco lo que pasó en mi tío Eduardo porque era no es porque él fuera invasor es que sencillamente él era y punto entonces todos los demás podían entonces yo trabajaba en mi área diseño interior industrial con papá en lámparas en pasamanos en ciertos mobiliarios y además cuando me tocó gerenciar la empresa el concepto de diseño que tú aprendes en diseño industrial es sumamente analítico y te lleva a esa secuencia que fue grandioso la verdad entonces no me arrepiento para nada todo lo contrario agradecí muchísimo haber estudiado diseño de interiores y a los tres años éramos cinco alumnos cuatro varones y yo y a los tres años Hans Norman dijo no puedo económicamente con esto voy a cerrar industrial entonces algunos de los compañeros se fueron a arquitectura otros se fueron por la parte otro se fue por la parte artística y yo hice el esfuerzo por gráfico pero me encantó me encantó pero no es lo que yo quería entonces bueno hice unos cursos en Berkeley y ahí terminé mi tarea como diseñadora industrial y gocé inmensamente trabajando con papá o sea que el consejo por lo menos fue certero o sea sirvió para 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 tu futuro para que bueno te encaminaras digamos por lo que te gustaba realmente definitivamente mira Loli visitaste entonces en consecuencia muchas obras ¿verdad? creciste entre planos proyectos obras ¿recuerdas alguno en especial que visitaste con tu papá que te hiciera sentir orgullosa de Tomás Zanabria dijera oye mi papá está haciendo realmente grandes obras está haciendo construyendo digamos oye no sé es algo que va a quedar para la posteridad ¿cuál te llamó la atención o si tienes alguna anécdota de alguna obra en particular aparte de subir en el teleférico al Humboldt? mira yo te diría que en todas vas a una cursis pero en todas yo me sentía muy orgullosa de papá y tú sabes por qué Roberto yo me sentía muy orgullosa y creo que a mi hermano le pasaba lo mismo aunque no tuviera la sensibilidad del arquitecto o del diseñador porque papá se involucraba tanto en la obra papá sentía tanto cada obra como sea diseñar el banco central o que te pidiera curro que le hicieras un baño alterno dentro de la presidencia de la electricidad caracas o sea para él cada momento de diseño era una pasión y como nosotros íbamos muchos a las obras él hacía cosas que a mí me impactaban y yo se las criticaba y de repente volvías a aprender por ejemplo recuerdo una oportunidad estamos en la electricidad caracas y él está estamos revisando la obra o sea él está revisando la obra perdón y él me dice él revisaba las obras especialmente los lunes en la mañana muy temprano que era el día que se quitaba el encofrado porque se había llenado vibrado el viernes y se dejaba que fraguara bien el fin de semana entonces los lunes en la mañana íbamos y él decía me acuerdo algún día dice ay gorda qué maravilla cuando el encofrado y cuando todo cuando lo quitan ves que sale bien en ese momento que sale bien te das cuenta que Dios puso su mano entonces yo le pregunto y qué pasa si sale mal tengo que ver en qué me equivoqué entonces yo le digo no papá no seas gafo eso no puede ser así porque ni tú hiciste el encofrado ni tú preparaste el concreto ni tú meñaste el concreto y él me dice gorda para poder corregir las cosas nunca la puedes corregir en la cabeza ajena tú puedes ver en qué puedes corregirte tú y ayudar aquel que lo hizo pero tienes que corregirte tú a lo mejor no especificaste bien a lo mejor no supervisaste bien o no mandaste a uno de los arquitectos jóvenes a supervisar con una clara información tú sabes a mí eso me impactaba y eso te podía suceder suceder Roberto y todos los demás amigos que están aquí compartiendo te podía suceder aquí viene mi mentor a decirme qué más pregunta ah ok quiere que comente una anécdota también entonces te podía suceder en cualquier obra y papá aprendía y le gustaba mucho aprender de los obreros le gustaba aprender de los ingenieros él tenía un inmenso respeto por los ingenieros que trabajaban con él en cada una de las obras tenía desde y además que papá no aceptaba ninguna obra que Sanabre Arquitectos no pudiera tener la coordinación cada ingeniero era responsable de su de su trabajo y de su cobro y su pago todas esas cosas eran responsables de la administración pero la coordinación del proyecto tenía que ser centralizado y los los ingenieros seleccionados los de siempre por Sanabria hoy me mandó por ejemplo y después te cuento una anécdota que me pidió mi esposo aquí este hoy me llegó Jacobo Mendelovic durante 25 años y ahí está Marco hola Marco este durante 25 años fue el ingeniero eléctrico de papá muy respetado un individuo pero él dice Loli yo era un muchacho cuando el doctor Sanabria que ya era un maestro escojo trabajar conmigo y yo que rico pero el que me dijo yo no puedo tengo muy mal internet y no voy a poder estar acompañándolos pero quiero que les cuentes dos anécdotas que demuestran el buen humor del doctor Sanabria que lo tenía siempre papá era siempre un hombre de inmensa suerte y de muy buen humor y los dos anécdotas que me pidió este Jacobo Mendelovic que contara fue uno que ellos estaban en reunión en la oficina se reunían y todos los ingenieros se coordinaban juntos para que cada uno no viera que los bomberos se pisaran las mangueras entre sí entonces están en la reunión y papá ve la hora y dice me disculpa me tengo que retirar ya regreso se va y como a la hora y media dos horas regresa y siguen trabajando entonces le dice Mendelovic doctor Sanabria ¿cómo le fue? porque sabía que era una conferencia y dice bueno al menos no me tiraron tomate entonces eso era típico y cuenta otra que yo no lo sabía pero es típico de papá aparentemente cuando en las últimas hospitalizaciones de papá días antes de morir llega uno de los arquitectos que me imagino que sería Gustavo Torres que no está presente por la pérdida de Oscar Benedetti ayer me imagino que sería Gustavo pero quien haya sido entró a saludarlo y papá le dice ven y dame un abrazo y entonces la persona le dice es que tengo gripe y dice ¿y a mí qué me vas a pegar? si ya yo estoy listo ese tipo de cosas que eran muy de papá y lo que el gordo quiere que les cuente es precisamente en el Humboldt que no es que sea la obra que más nos marcó pero éramos muy chiquitos y cuando ya se iba a terminar el Humboldt de hecho se estaba el día siguiente se inauguraba entonces por fin estaban los muebles porque todo eso fue una carrera en 199 días y entonces entramos no sé si lo conocen el hotel pero cuando entras por recepción después que pasas la recepción tienes el primer gran arco que es el salón principal y por todos lados es la luz que tiene ese hotel que es cristal a máxima altura ¿no? por las bóvedas precisamente y papi nos para los dos yo de siete y Tommy de nueve y nos dice den la vuelta sobre sí mismos ¿qué sienten? claro mi hermano que iba a ser cardiólogo no sentía un cuerno ¿no? pues no sabía expresar qué quería sentir y yo digo papi yo siento que estoy en la playa entonces mi hermano típico hermano mayor dice no seas bruta y papi le dice no ningún bruta ¿por qué dices eso? yo le dije papi porque en la playa tú ves mucha luz hay todo que está azul que es lo que tú ves en el Humboldt que están las nubes que está el azul que está luz por todos lados porque es luz por todos lados y eso es como es la playa en cambio en la montaña es todo chiquitico oscurito tú sabes de madera abrigadito y papi me tocó así en la cabeza y dijo si mi hija de siete años puede entender el concepto no me equivoqué eso fue una anécdota muy bonita muy bonita el banco central y cerrando esa etapa de las sensaciones en las obras porque en todas participamos muchísimo mi dolor fue que nosotros de niños corríamos por todo el banco de pavos porque inclusive yo en el banco central ya en la sede ya no era una niña pues ya era una mujer y papá me pidió quisiera que colaboraras conmigo como diseñadora en la parte de señalización y de normas de seguridad entonces con mucho gusto y las mangueras de extinción y los extintores y todas esas cosas las mangueras de fuego y entonces claro yo pasaba por todos lados aquello era mi edificio y el día de la inauguración me acuerdo que era por aquí no puede pasar señora disculpe aquí no puede y esa vez yo sentí mucha frustración porque ya no era tuyo ya era obviamente del banco central eso era una una anécdota mira Loli quisiera porque bueno ya tú sabes midiendo un poco el tiempo ir pasando la más emblemática no sé quién de tus invitados puede comentar alguna a quién le damos el micrófono le abrimos el micrófono para que comente bueno tú y otra persona no sé si tenemos aquí para ver déjame chequear aquí tenemos a sí bueno el que quiera el que quiera comentar algo con muchísimo gusto el que quiera pues abrimos le abrimos el micrófono vamos a ir pasando levante la manito así diga que si quiere comentar algo exacto vamos entonces esto es un croquis del conjunto electricidad de Caracas que fue digamos de los primeros proyectos fue el palmar ¿verdad? tengo entendido o sea cronológicamente después vino este conjunto de la electricidad no no perdón perdón este mira vi que esta Claudia que se había retirado me encantaría después en algún momentico que le permitas a Claudia que es mi hija porque ella ya te voy a dar el paso otra vez pero porque ella este trabajó con nosotros en Sanabria como estaba estudiante pero trabajaba porque en mi casa todo el mundo tiene que trabajar desde muy joven siempre nos pusieron a trabajar en la oficina y todo y ella además es la que me ayuda y que se irá siendo cada vez más responsable de la colección Sanabria que sé que quieres al final hablar de ella y no fue el palmar primero la primera fue la electricidad Caracas sede el palmar es un poquito después que es donde la que está funcionando actualmente el Banco Nacional de Crédito esa primera sede ok después vino la etapa dos que la estamos viendo aquí que es donde está actualmente el Banco Venezolano de Crédito ¿es correcto? no la etapa dos es la la torre centro el conjunto de la electricidad Caracas no sé si tienes ahí la lámina que es dice cuatro electricidad Caracas esas eran las tres torres del conjunto la sede que es del 54 la torre centro que hoy en día es Corpoelec y la torre norte que hoy en día es el Banco Venezolano de Crédito ese conjunto fue planificado para que fuera un conjunto porque la electricidad de Caracas era una excelente empresa privada que todos ustedes y todos nosotros disfrutamos durante muchos años que se habían apagones que se te echaba a perder algo te lo cambiaban y te lo arreglaban etcétera entonces fue planificado como conjunto y además al final cuando ya funcionaba el conjunto había puentes de interconexión hoy en día siendo tres torres vendidas a diferentes partes es un problema porque no fue diseñado para eso cada uno de los propietarios está encantado con su edificio genial que bueno que estén encantados pero tienen que tener condominios comunes ¿por qué? porque los estanques de agua son comunes los estacionamientos son comunes el agua de los aires acondicionados que eran por agua o los que eran por aire tú sabes la iluminación externa el cuido son tres condominios para ese conjunto que tienen que mantener se hizo se proyectó como un conjunto de hecho aquí podemos ver bueno tenemos la etapa 2 que tú dices que es la torre centro después tenemos la 3 de 1998 y hay una cuarta etapa que aparece que nunca se hizo nunca se y que que expectativas quedó de eso no se sabe si se va a culminar bueno eso lo que quedó fue que este Zarría es un sitio muy interesante muy curioso que nunca se ha desarrollado el área de Zarría si todos ustedes ven un plano de Caracas o van por el aire ven que Zarría sigue siendo casitas muy chiquitas cuando tiene San Bernardino con edificios y por el otro lado con edificios entonces papá le insistió papá tenía la futura expansión muy a flor de piel siempre pensaba hay que pensar en la futura expansión entonces él decía ok ya la electricidad de Caracas con estos tres conjuntos necesitamos un espacio vayamos vayamos hacia Zarría que tiene buen precio y este todavía porque no está desarrollado y hagamos ahí lo que era el centro de servicio poner ahí la centralización de comedores la centralización de servicios médicos la centralización de todas esas cosas que hacían falta este ok Claudia tú puedes hablar desde ahí y hacer por lo menos un saludo gorda si tiene el micrófono sí claro hola sí creo que estamos ¿cómo están todos? bienvenida sí bueno gracias además me encanta estar aquí y tener esas dos versiones de mi abuelo como arquitecto y mi abuelo como bueno como mi abuelo que para mí mi abuelo es o sea sí fue un gran compañero yo aprendí desde chiquita a dibujar con él a ser concreto pero todo era una aventura todo era un juego todo era creativo siempre fue aprendí a escribir cuentos con él a contar cuentos sin decir entonces ese era el reto cuéntame el cuento de la paperucita sin decir entonces bueno o sea podríamos pasar horas en eso qué bueno qué bueno así que sí la verdad que qué grata de experiencia sí compartir con él en vida cuando ya la colección arrancó y encontrar cualquier foto y de una foto salía una masterclass algo de lo que es esta foto desde dónde está tomada o qué qué significa esto este encofrado que es y salía la historia de la vida o sea el porqué de la foto era una maravilla o sea la verdad que era una maravilla tener ese ese tras bastidores de todas sus obras pues a través de de ese proceso de armar la colección sí bueno y ese nivel de detalle lo vemos en en las imágenes en sus obras bueno aquí vamos a hacer un breve paneo por el tiempo esto es la parte interna de las oficinas administrativas no sé si la ven de la sede la sede de la electricidad la primera sede ok que era un espacio abierto esta foto es histórica realmente aquí tenemos una vista aérea tomada por el arquitecto Tomás Zanabria desde su avioneta donde aparece el conjunto de la electricidad de Caracas que de hecho se ve que era un solo conjunto porque está interconectado por pasarelas por puentes esta es la la fachada fachada principal y esta es la parte interna de el lobby de la electricidad de Caracas cuéntame ya vamos esto es el Humboldt que me puedes comentar de esta de este gráfico de una altimetría donde aparece el valle de Caracas el litoral y el eso es muy importante perdón Marco que te dejé colgando pero es que quería que mi hija conversara un poquito también vamos a abrirle el micrófono a Mar claro claro no se te oye Marcos no todavía Marcos todavía no tienes dale dale a tu micrófono ok activa tu micrófono Marcos bueno te voy contando mientras que Marcos se conecta ese dibujo que tú hablas que no sé si los demás están viendo el dibujo que yo no veo pero los demás lo ven no no los vemos deben compartir la pantalla si yo no lo veo yo tampoco lo veo ahora si me escuchan si si Marco bueno una de las una de las anécdotas del edificio del edificio de la torre norte que es el tercer edificio ahí es cuando yo participé en la parte de la iluminación y en ese momento yo comencé a conocer la obra desde 1992 hasta que se terminó en el 98 y con quien yo conocí no sé si cuando llegaron a conocer el que estaba de residente en esa obra por muchos años casi seis años conociéndolo fue el arquitecto Alberto Littner él estuvo en la obra siempre haciendo los cronogramas de entrega de cada fase y cuando fue la parte de la iluminación bueno se suministró todo lo que era la iluminación ya ya con las memorias descriptivas de muy técnico chamo de Jacob Mendelovitch y de verdad que bueno una experiencia muy bonita hasta que se entregó y bueno y fue después vendido al banco venezolano de crédito en su momento pues sí sí bueno que es el edificio principal que se ve por la avenida Fulmer ¿no? de San Bernardino el tercer edificio bajito ok mira entonces lo están viendo porque yo a mí me parece aquí que se está compartiendo la pantalla con las imágenes yo no las veo pero creo que los otros dicen que no ¿ustedes ven las imágenes? una vez Lucía ahora lo veo ok vamos a vamos a seguir pasando aquí tenemos otro otro un corte topográfico donde aparece pues el hotel casino el otro es el pico oriental a 2600 el de Lávila 2200 metros vemos la parte Galipán y Mar Caribe bueno eso fue todo aquí vemos una esta foto la tomó también tu papá Loli esta foto sí todas las fotos todas las fotos son tomadas por papá este salvo algunas que son del banco que fueron tomadas por Rodríguez Wasserman pero no no las he visto todavía esto una de las cosas bien importantes que tiene que ver que yo creo que todo el mundo debe saberlo pero porque lo he escuchado mucho pero la gente cree que el Humboldt es el todo no el Humboldt es una parte del conjunto porque de nada serviría tener ese hotel como ahorita que está divinamente bien recuperado se los recomiendo que suban cuando puedan está en manos de una organización que entonces bueno obviamente pues hay que pagarle lo que ellos digan etcétera pero de nada sirve tener un hotel perfecto si no funciona el teleférico o de nada sirve tener un teleférico y no tener los servicios adecuados para recibir a la gente entonces el hotel Humboldt estas son fotos del 56 estas fotos que estamos viendo ahorita el hotel Humboldt es parte del conjunto cuando papá subió y vio el espacio y vio que quien comandaba digamos la parte programativa que nadie le estaba pidiendo era el ambiente porque tú no estabas allá arriba en un hotel para ir a la mejor playa del mundo porque estabas en Caramajo allá arriba para ir a un centro comercial de compras para ir a un museo no estabas allá arriba porque lo que te iba a brindar el ambiente era un clima autóctono variable romántico una ciudad a distancia espectacular del otro lado del mar o sea era un privilegio absolutamente ecológico razón por la cual papá diseñó lo que él llamaba el hotel isla el hotel que le puedes llegar únicamente a pie por un senderito ¿verdad? caminando o por el teleférico que te sacaba de lo que él llamaba el área pública que es la estación de teleférico de allá arriba hasta la otra estación de teleférico que era la del hotel ¿qué sucede? que nosotros los venezolanos entre parte de las características que tenemos es que somos muy románticos y entonces de repente agarramos unas calenteras espantosas y como no queríamos a Pérez Jiménez y esto era uno de los íconos de Pérez Jiménez entonces castiguemos el ícono y el ícono ¿qué tenía que ver? si era un edificio bueno pues entonces los que llegaron después de Pérez Jiménez lo castigaron porque ellos eran adecos y no les gustaba y bueno y entonces cuando los adecos cambiaban a alguien llegaban los copellanos decían pues no me gusta porque ellos son copellanos etcétera eso me hizo a mí que cuando empezó la recuperación del Hotel Humboldt hace más o menos nueve años en manos de un joven muy competente un arquitecto llamado Gregory Vertullo muy muy serio comprometido conoció a papá los últimos dos años de la vida de papá fue muy importante en ese tiempo porque ya la oficina la teníamos cerrada no habían desde el 99 no habían proyectos institucionales en consecuencia de la oficina cada vez tenía menos proyectos entonces Gregory ayudó a papá en los últimos en los planos esas cosas en el último proyecto que como comentario aparte se entregó el 2 de diciembre que era una nueva acceso y análisis de circulación del aeropuerto Caracas que también es obra de papá y se entregó el 2 de diciembre y el 19 de papá estaba muerto entonces se cumplió lo que él soñaba 60 años ininterrumpidos de su vida profesional con su oficina que fue la primera oficina de arquitectura que como grupo empezó en Venezuela y nunca cerró y eso era su orgullo entonces ¿qué pasa? que cuando nosotros empezó la recuperación yo le dije a Gregory Gregory yo quiero empezar a invitar gente porque el día que cabe este grupo político que a mucha gente le gusta pero a mucha más gente no le gusta entonces no quiero ni que te castiguen a ti ni que castiguen al hotel y así empezamos y durante 7 años y medio fuimos llevando invitando a gente absolutamente sin ningún tipo de ganancia que no fuera la espiritual y el orgullo y llevábamos a personas de todos los niveles empezando por los profesores y decanos de las universidades por políticos a todo el mundo para que no se castigara el hotel y espero que todos nosotros sepamos mira te deberías parar un momentico en el INSEE porque es muy bello el concepto del INSEE ya tenemos ya tenemos este foro se ha comido total entretenido que se nos fue el tiempo volando yo creo que va a haber que repetirlo porque no nos da chance de pasar todas las obras aquí vemos el detalle a la orden de acabado o sea a nivel perfecto que bueno que denota digamos la dedicación que ponía tu papá no solo en el proyecto sino después en la inspección de la obra bueno te agradezco muchísimo a ti a nuestros invitados a ustedes todos que vinieron será hasta un próximo foro en homenaje al día del padre y quiero que sepan que bueno que en Venezuela más temprano que tarde pues quedará estos foros como digamos una un archivo de todo para el conocimiento pues de nuestro gremio y aparte de eso pues dejar en evidencia que la arquitectura es una disciplina autónoma que no depende de ninguna otra para su cabal ejercicio y desempeño vamos entonces a a invitarlos al próximo foro del próximo lunes esperando pues que nos acompañen muchísimas gracias Loli muchísimas gracias a todos nuestros invitados hasta pronto y bueno muchísimas gracias un millón sote a todos besos chao adiós Loli un abrazo gracias por vivir un besote un abrazo un abrazo que bella un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo